Isabel estaba engañando a su esposo con el rumen de Jorge, quien este encubría esta relación y utilizaban como excusa el trabajo para poder verse. Por eso eran las dudas de Julián. Ahora que sabe la verdad, lo único que quiere es mirar a su esposa de frente y reclamarle por el engaño. No, 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 no. No, tranquilo, tranquilo, mira, él viene por su esposa, nada más. A ver, ven acá, ven acá. ¿Se creería? Isabela, ven para acá, él quiere hablar contigo, nada más. Él quiere hablar contigo. ¿Por qué no se lo explicaste nada más? Porque él no iba a entender. Tranquilo, tranquilo, Manuel, ya. ¿Cómo reaccionaste, hermano? ¡Ah! ¿Cómo no voy a reaccionar el violento? Tantos años, cuatro años de casados, tirados. ¡Esto es mi casa! Todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos hecho juntos, ¿qué? Fíjese de ver conmigo y a tu hijo. De la que tú has terminado el niño, la teneuriga, pey, estúpido. De ella no va a saber nada. Si quieres el divorcio con tu arte, se lo hace mejor. Por favor, ya te lo voy a dar, yo también lo quiero. Para que te quieras con ese cabrón, por favor. Por favor, ya te lo voy a dar, ya te lo voy a dar. Ya cállalo ahí. Ok, bueno. ¿Qué haces eso? Es el marco de sujario. Ya, por favor, ya me he visto, me siento por favor. Bueno, ya. Ok. Bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Habla con él, que es lo que quiere, nada más. Ya, tranquilo, relax, relax. Si te lo aseguro que yo te voy a dar, yo no me lo voy a dar. Te lo aseguro que te lo va a dar. No, pero vas a ir. Y de mí, nunca vas a ver ya nada. Te quedas con la basura, igual que tú. ¿Por qué es una basura igual que tú? No, tampoco. Vámonos ya. Aquí no vas a resolver nada. Que se quede aquí la bandeja, para que a la queremos. Vamos por la criatura. ¿Estás bien? Sí. No te preocupes. Seguimos las evidencias, con esas evidencias. No te preocupes, con esas evidencias. Vamos a estar haciendo lo posible para que tú te quedes con la custodia de mí. ¿Vale? Increíble que ella prefirió quedarse con él. Ya, no quiero que me graben, por favor. Ya. Hemos llegado ya al final. Y esta ha sido otra historia de engaño y traición. De amores escondidos que llegan a descubrirse con la ayuda de secretos. Recuerde que siempre es mejor terminar una relación antes de comenzar otra. Yo soy JC Uribe y esto fue Secretos.